y si tenés pulso si no lo vas a dejar todo te quita te quitaste no estaba cruzamos a ver cómo te la comiste y no estaba yo la vi eso y no tiene que cortarse todos los huesos o sea cuatro secciones pero no le pegué más porque lo que hace es espinolar el hueso y después queda revuelto con la sangre digo con la con la carne ahí está ya ahí está ya esto es lo más fácil le dejé yo a un solo qué cuadritos querías acá así lo he hecho ya viste un juguito de limón hay limón y hay sal acéptelo como en el empacador eres qué nombres tienen esta asesina 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 el asesina la asesina que los cuchillos tienen filo no es que tiene que ir con la telita de esa asesina no 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 es a la gracia ya no hay que le ha ido quitando de más la gracia es el sabor de la puyazo y la capa la capa esa que tiene es de la capa esa no pero se llama asesina asesina por qué le quedaba la vaca muy la vaca y de casa es cierto así es en el techo se llamaba sope se deja en el suelo se llamaba chucho esta mira rica que carne está y así pues la guardarla así y así la sopla de pachita así así va bien solo que vaya a la pachita con eso ya se quitamos esta es que no te cabía una sola pues si era puyazo con la otra a mí sí me gusta pegarle a la carne mira la gran frente que carga choco mucho aire como que la panza del toro destreza porque a mí me gusta a la chica le gusta no me gusta ni con barba ni con pelos en los sobacos al final está venía acá con zeta y con ye de payaso también y cuya sota cuya soto sota y esto es los tona golosa podría ser lo tona es que no te ganas lo ton es como comer de más y golosa es que no te conformas eso que mucho comiste pues comiste más de lo que necesitaba el número 3 se llama 222 y tiene hueso de pescueso se llama pero el hueso nunca que nosotros no vamos a saber nunca porque para que no para que le ponen a quititeña y pensaban que era una carne así súper buena para la sota se le dio un poquito de juego unas cinco o seis horas pero así trae bastante coágulos de sangre y por qué no buscan otro 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 guacal para nosotros ay yo ya me siento muy mal ya mal de que o de la panza qué y es de esto no es que es como chiquillo chiquillo de caca pero más fuerte que el olor a la caca terminada que ellos echan pero y por qué no te da la misión cerca le ha aprendido de tu tío parece más la del miembro cuando estaba paradito tiene la forma el jefe de homero simpson y yo lo veo de repente y me le quedo viendo y me puedo guardar este es mi chavo dijo choco no es nada en la frente de chiquillo ahorita me escuchó como es mío ahí no es esa que tiene la chiquilin choco mirame chiquilin chiquilin ve y los cuchillos después de haberse reído la carcaja es que malos son dice el de los chiquillos yo tengo entradas hija que es diferente ya para el parqueo aquí estaba aquí mira que las manos ha dicho no ha tocado sangre nada ya estaba parada con grandes ánimos espantándole las bocas a una pierna que tenía colgadas no había tocado sangre todo el día todo ni la carne nada solo está con una ramita así mira solo con una ramita así ha estado todo el día porque la llenaron de sangre no hombre creo que rodríguez si ahorita me va a odiar hasta mira como le hace así para lavarse y si supiera y si supiera que la vez que tuvo la vez que tire eso al hoyo al hoyo yo voy a ir porque el que no pues no angie esto es de lo que se desperdicia no hay nadie que lo va a tirar angie aburante d bueno así siempre y por qué todos te damos allá lo yo no con las dos manos así como que es carne así así vaya van a tirarlo al hoyo no lo mira y será que no lo mira venga ya que no ha hecho nada venía ayuda en esto allí que tiene como que salsa rosada de los que le echan a los cocteles es que no hay nadie más que lo hagan qué rica meterle la mano en el hoyo con eso a ese es el bofe que se infla para hacer el trombón y no era en comida porque lo estás tirando yo creo que yo tengo miedo a eso peores cosas agarro con mi mano y me la meto a la boca molete la mano molete la mano no quiero vomitar ahorita las carnitas que me comí